Nos vamos a dar un profil de la función que nos espera de hacer y que nos llegan a un nombre correcto como presidente y vicepresidente. Y espero que nos tenga un de tres que hay en mente para si algo me está pasando. Yo espero que el nombre siempre nos esté haciendo aquí, que nos tenga un de tres nombres en el background, que si algo me está pasando, no me esté bien, así. Y si, fúle ejercicio que nos sabe quién está. Y con precisión de mi acta, si es de una fracción, ya que nos estamos reuniendo, nos ponemos en una nota, también de dos horas, seis horas, nos estamos aquí, en nuestra sala, y paramos de sal, de edificio ayer, y nos ponemos en una reunión, en un lugar, y nos habíamos dos nombres que nos sostuvimos completamente, como es de dos nombres que voy para que el presidente, ahora escoge el señor Dani, el señor Mara Luís Maduro, y de dos nombres como vicepresidente, en bloc, nos votamos para Dani Odebergen. Nosotros tenemos una estrategia también, que es una estrategia también, no me no puedo decir, pero sí me puedo decir que es de nuestra una obra estructural y con nuestra tumena serio. Cuatro años pasamos, nos hace más cosas, y ya que nos hace más una estructura y saca de resultados con nuestra vida. Gracias por ver el señor Dani, el señor López Trump está en un nuevo de una fracción y de una alineación de AVP, y me está en un nuevo de la pregunta, ¿qué es lo que nos hace unánime para la señora Marisol López Trump? Aparte de el profiling, el profiling que voy a mencionar hoy. Nosotros estamos usando el profiling para la mesa, y también algo que voy a tener en consideración, es que hay un sostén grande en la señora Marisol López Trump para su Parlamento, que es el escogedor de pueblo. El pueblo se escogió el Parlamento, y el parlamentario, y ya nos va a ir al gobierno. Y seguro es el sostén grande, y va a base de todo el conocimiento, el bajaje como ha resuelto bien con él, y son de nosotros que tienen más tantos votos. Porque nosotros tenemos parte de más tantos votos, y nosotros tenemos el profiling, y nosotros tenemos la verdad, si podemos trabajar. Pero, pues, por eso, por eso, vamos a tener más tantos votos, una experiencia del pasado del Parlamento, con el gobierno que va a funcionar, pero bien con la experiencia del ministro también del pasado del Turco, y nosotros estamos tomando en consideración. Pasamos varios días, hemos tenido cierto nombre, y esta shift, hubo especulación para él, pasamos, no nos ha visto nada, hasta ahora tenemos una reunión, una manera que tenemos hoy, una reunión formal, que también nos traje los profileres, nos ponemos los criterios y ya nos salimos con dos números. Así es que aquí está y me siento orgulloso de este sistema para que nos salga fuera de las regiones unanimamente con estos dos números.